primero que todo yo no sabía que estaba embarazada hago constar y juro que yo no sabía que estaba embarazada por todas las cosas que me han pasado en este año bueno en la mitad del año bueno ya se está acabando sobre todo por mí yo no tengo palabras para agradecer a mi mamita mi mamá es algo super especial para mí sobre todo porque como tú dices yo no he sido una hija perfecta pero a pesar de todo mi mamá siempre ha estado parada y en par de cuatro para mí siempre y mi mamá se va contra quien sea por mí y por mis hermanos y ella fue la que estuvo conmigo en mi cesárea ella fue la que escuchó a mi bebé llorar ella fue la que le tomó fotos ya fue la primera que la cargó ella todo y yo creo que no no le hubiera dado esa potestad a más nadie que a mi mamá primero que todo yo no sabía que estaba embarazada hago constar y juro que yo no sabía que estaba embarazada me regreso porque siento la necesidad de estar con mi familia en el embarazo en verdad yo tuve un mes en irlanda luego me fui a colombia y después me vine para panamá cuando tenía como cuatro meses de embarazo quería pasar no quería venirme para panamá de una vez exactamente y el periodo no me baja yo llamo a mi mamá la primera persona que yo llame a mí a mí a mí no te preocupes de cambiar clima y en verdad yo veía eso raro porque yo soy puntual o sea a mí me viene puntual exactamente y bueno yo ya pasaron dos semanas como 14 días y yo mamá todavía la rueda no me baja ya me dice que no estás embarazada yo le digo que está loca jamás sí obviamente y yo le digo mamá que estás loca jamás mi mamá me dice hazte la prueba de embarazo y yo duré casi unas semanas por el miedo pero usaste esa prueba sí exacto porque no sabía pero estaban los malestares tenía vómito de escupidera no podía oler nada en una clase se me salió el vómito está horrible y la misma teacher dice que tú estás embarazada sí obviamente gracias a dios mi barriga no sé si han visto mi barriga no fue una barriga mi barriga fue bastante pequeña y yo podía disimularla y la gente me preguntaba yo decía que no porque yo podía disimularla pero si estaba súper super embarazada súper embarazada y no lo dije porque la gente es muy mala la gente es muy 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 mala y sus malas vibras podían hacer cualquier cosa en mi barriga yo sí creo en esas cosas entonces yo por eso decidí como taparlo por ese tiempo y en verdad usted sabe que me gusta jugar con la mente de ustedes y entonces como todo el embarazo el nacimiento de mi bebé no hace mucho se acabó pero si todo el embarazo todo el embarazo priana es de su padrino y el oís es los dos nombres de su papá pero combinados en los dos así los dos coro combinados pero fue sin querer queriendo a gustar porque vimos el oís y después caímos en cuenta que eran los dos nombres pero yo a mí me gustó porque significa la elegida pero en verdad sacamos en cuenta después que era los dos nombres pero siento que mejor cada quien me siento tranquilas siento que puedo llevar eso muy bien sola es una persona muy madura y al a él al ser muy madura hizo que yo viera las cosas distintas muy difícil y él tú sabes que otra persona te dice te regaña él me hablaba y él no se cansaba de hablar y me decía las cosas no son así las cosas son así pues sana en su periodo a la gente enterarse se pone tóxica la gente es mala yo la gente es muy mala pero porque tú no quieres dejar porque tú no quieres ver a una persona feliz a yo que te hice a ti o sea la gente comenta cosas que no tiene que comentar entonces inventa cosas que no tiene que inventar sobre todo y eso eso o sea eso causaba peleas entonces pero él siempre ha sabido quién soy yo pero no está no estábamos preparados para eso pues eso puntualmente lo que hizo que la pelea sí pues arrodíense mucho díganle mucho a dios mucho 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 encomiéndese mucho a dios que eso es lo único que las ballenas creenme que una figura paterna a veces no es ni siquiera importante yo en lo personal no creo en esas cosas que si ella no tiene papá tiene una actitud mentira yo conozco mujeres hechas y derechas que no han crecido con su papá y créanme que yo voy a trabajar para que mi niña ya basta yo tatiana no existe esta tatiana que ustedes odian y que ustedes le tiran ella esta tatiana no existe ya basta ya basta en serio ya basta desde el fondo de mi corazón le pido que ya basta he cambiado para que ustedes vean para que ustedes o sea he cambiado más por mi hija pero en parte por ustedes o sea porque tampoco es justo las cosas a veces uno miren yo he estado en live y la gente literalmente entra a decirme cosas pero súper viejas y siento que eso es como una frustración que tú tienes en tu casa voy a meter a la situación la voy a descargar con ella entonces como me quedo como que si yo no te echo nada a ti tú no me conoces porque me estás trayendo una cosa de hace sobre 200 años a hoy o sea a mí hoy por hoy a mí nada me roba la calma ni los malos comentarios nada eso me roba la calma en verdad yo amo a los que me aman y amo a los que me odian también